Desde el pasado 28 de octubre y hasta el próximo 10 de noviembre de este 2023, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, OIEG, llevará a cabo una consulta previa, libre, informada y de buena fe, culturalmente adecuada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de postulación y autoadscripción para candidaturas a diputaciones locales. La consulta tiene el objetivo de recibir las opiniones, propuestas y planteamientos de las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la acción afirmativa indígena, así como la forma en que se deberá acreditar la autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a diputaciones en el Congreso del Estado en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. La consulta se efectúa en diferentes etapas. La etapa informativa y deliberativa, la etapa consultiva y la etapa de seguimiento. Como parte de la etapa informativa, el 28 de octubre se realizó una reunión para promover y hacerles de conocimiento la convocatoria respectiva y el cuestionario, mediante el cual se realizará la consulta. Durante la etapa consultiva, que comprende del 28 de octubre al 10 de noviembre, se establece un diálogo entre el IEC y las personas consultadas a través de reuniones consultivas, con la finalidad de llegar a los acuerdos que procedan para alcanzar el objetivo de la consulta. El cuestionario está disponible en la página www.ie.mx para responder en modalidad en línea. En la etapa de seguimiento, del 10 al 16 de noviembre del 2023, se efectuará el análisis y valoración de las propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos derivados de las reuniones consultivas. Con ello, la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral del instituto elaborará el proyecto de acuerdo en el cual se presentará el resumen de las respuestas a los cuestionarios y mediante el que se emitirá la acción afirmativa que corresponda, y se reglamentará lo relativo a la autoadscripción calificada de las personas que se postulen a través de la acción afirmativa indígena para las candidaturas a diputaciones locales, que hará del conocimiento de las representaciones de las comunidades indígenas selectas en las reuniones y se pondrá a consideración del Consejo General del IEG para su aprobación. El calendario de la consulta quedó de la siguiente manera. En el municipio de León será el 30 de octubre, en Tierra Blanca el 3 de noviembre, en San Miguel de Allende el 5 de noviembre, en Celaya el 7 y en Victoria el 9 de noviembre. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. ¡Suscríbete al canal!